... ... ... Vale, vale, ¿funciona? Hey Kiba, dame resultados Mis sensores indican que mientras estaba ... restableciendo el servidor la inteligencia ha descendido un 43% ¡Es espantoso! Tenemos que restablecer el orden ... tíos. Bueno, pues... Ya has hecho bastante ... por hoy, Ross. Swing, ¿tienes ... alguna idea? Mmm... ... bueno, más bien tengo dos Tres flechas ... gratis y les es ... de cartel. Genial, pero ¿dónde ... está la...? ¿Qué es ese ruido? Viene... ... ¿Viene de debajo del suelo? ¡Oh, vaya! Solo es una cajita de música ... metida en una piedra roja que está situada estrategicamente ... cercado a un pilar que es... ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡No veo tres en un burro! Yo lo arreglo ¡No veo tres en un burro! ¡Por favor! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! Necesito otros amigos